Música Hey que tal, aquí yo siempre estoy con mucha hambre y había una promoción en Hongdu de medio entero de Chop Suite y medio entero de cantones por solo 5000 colones Bueno, es que es tan rico y lo hacen rapidísimo Aquí tengo un medio y otro medio Cuando nos referimos a esas cantidades de esa forma se llaman fracciones Las fracciones se pueden dividir, se pueden sumar, se pueden restar y multiplicar Las fracciones las encontramos en todos lados Por ejemplo, mi familia quiere pintar este lugar y vamos a ocupar de pintura Un cuarto de pintura roja Allá un cuarto de pintura amarilla Acá un cuarto de pintura verde Y acá atrás un cuarto de pintura rosa ¿Ven qué combinación de colores más loca? Por ejemplo, cuando un partido de básquet inicia La mitad de los jugadores están a un lado de la cancha Y la otra mitad están al otro lado de la cancha También me acordé que a veces mi papá le pone al carro un cuarto de aceite Uy, también las fracciones pueden ser homogéneas Eso quiere decir que tienen el denominador igual Y las heterogéneas que tienen el denominador diferente Bueno, yo voy a comenzar a repartir estos medios Este medio y el otro medio Porque alcanza para todos aquí en la casa Bueno, sigamos estudiando ¿Será que mañana hay promo de ceviche? ¿Será que mañana hay promo de ceviche?